Original Original yo me encontré en mi caja de cartón Un recurso solo iluso, sorteando saltos incluso Creo un montón de títeres, cosas sin títeres Y manto que lo tapa todo Meteré ahora que no me ve nadie Un micrófono, un teléfono, algún sentido dará Original yo me encontré en mi caja de cartón Un recurso solo iluso, sorteando saltos incluso Creo un montón de títeres, cosas sin títeres Y manto que lo tapa todo Meteré ahora que no me ve nadie Un micrófono, un teléfono, algún sentido dará Así que algún sentido dará Un día soleado como hoy Paseaba por mi caja de cartón Se me desató un cordón Todo lo que guardé será un recuerdo si no se me olvida Cogí el cassette y compuse Te lo puse, usé sin duda la suerte y te seduje Saldré del sendero arenoso En verdad no sé si te conozco De veras son severas las telarañas en mi cabeza A menudo me pasa algo en la conciencia Intento ser sincera, completar una vuelta entera No intenten robármelo Me daría mucha pena Sin que dejaran de estar guardadas en mi colmena Soy una matopeya del dolor y la risa Dejo en mi caja una sonrisa más amplia que la de Mona Lisa Estiro el billete y aún así es de ida solo Mi caja, un universo Si es, es cremosa Encuentro, fleje, co-cosa Fleje, cosa Está todo claro La caja de cartón La más puerta de campanas para hacerme bailar pa' atrás No preocuparse por disfrutar sin más Es como viajar en casa y turista Aparcar en dobles filas, algo inusual Y por qué no que vas a cambiar mi vida Por dejar de existir, por buscar el feeling Y así aplaudís y fingir Te acuerdas de la noche con Jimmy Eso es sentir Como dice Prudek Estudiar sobre escudos Y localizar lo que tuve Lo que pude tener Lo que logré a veces Lo que te dan de beber Es como disfrazarse No entiendes de tales Tú cumples tu reto pa' qué Pa' enderezar tu egocéntrico Por ser el primero Por ser un experto sin título ¿Por qué coño diría aquello? ¿Por qué joder más mi vida? Si no has dejado caer con nada Dame algo Pa' emocionar a mis chiquillos Pa' ilusionarlos con una gota de humildad Foco de Es todo un talento que represento Manejo la frase que considero en cada momento Caja de cartón No son sobras de una noche Aunque puede ser todo un derroche De auténtico control Original Original yo Me encontré en mi caja de cartón Un recurso solo iluso Sorteando saltos sin curso Creo un montón de títeres Cosas y títeres Mi manto que lo tapa todo Meteré ahora que no me ve nadie Un micrófono, teléfono Algún sentido dará Yo guardo un centenar de sentimientos Dentro de mi caja de cartón Ordenados por orden alfabético Y apartad ya vuestros hocicos Seguid vuestros caminos La he rociado con azufre pa' los caninos Estáis perdidos Si pensáis que me doy por aludido Cuando Oigo vuestro sonido No se abundo Entonces me doy cuenta De que soy yo el que lleva el mando Y con descaros junto En cuestión de segundos Me da igual que vengáis a catalogarme Sobre un instrumental O hablando cara a cara Subnormal Lo que no me da igual Es que vengáis a husmear mi caja Apartad las garras ¿Por qué coño hacéis tantas preguntas Estúpidas sobre mi vida? Queriendo provocarme más heridas ¿Acaso es vuestra forma de expresar la envidia? ¿O será que sois masocas? Y os encanta malgastar saliva Digas lo que digas Hazlo siempre con razón Y las palabras que escribas Que las dices siempre el corazón He vuelto a devolver la luz al apagón Y guardo la lumbrera dentro de un cajón Mi caja de cartón Original Original yo Me encontré en mi caja de cartón Un recurso solo iluso Sorteando saltos sin curso Creo un montón De títeres Cosas sin interés Mi manto Que lo tapa todo Meteré ahora Que no me ve nadie Un micrófono Telefón Algún sentido dará Caja de cartón Yo Esato loco El éxito del verano Ya lo veréis Cómpralo En vuestras tiendas